Música Bueno amigos, aquí nos dirigimos a otra pulguita Acabo de pasar una, ahí Este, compré unas buenas piezas Como 30 por 20 dólares Pienso que salieron algunas Muy buenas Este, tenía muchas pero estaban llenas de tierra Y la verdad pues, no No, no quise seguir buscando en la caja que tenía Porque estaban en la tierra casi Pero así es esto Ahora nos dirigimos a otro lugar Vamos a ver que tal nos va Listen sister, you better start to move your feet ¡Suscríbete al canal! 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 ahora vamos a parar aquí cerca se llama aureli es autopartes vamos a parar ahí a veces tienen buenas piezas a dar una vuelta a ver qué hay va que va la parte exponente en el mercado por eso fui un al comando su nombre es papá los carrillos leyenda del contrabajo Will you take part in my life, my love, that is my dream Life is what I dream, it's what you make it Always try to give, don't ever take it Life is what I dream, it's what you make it Always try to give, don't ever take it Life is what I dream, it's what you make it Always try to give, don't ever take it Life is what I dream, it's what you make it Always try to give, don't ever take it Life is what I dream, it's what you make it Always try to give, don't ever take it Life is what I dream, it's what you make it Bueno amigos aquí vamos a entrar a otra tienda se llama Dollar Tree vamos a ver qué hay a ver si encontramos algo bueno después hay otra por allá que se llama Publix vamos a ver qué pasa Dollar Tree uno solamente esta tienda es Publix de aquí Publix, la tienda se llama Publix salieron estos dos este no lo tengo, este tampoco, muy buena pieza ahora amigos aquí vengo a una que se llama Goodwill es como de segunda mano es como chacharear también como lo que nos gusta a veces salen buenos cochecitos aquí sale ropa zapatos de todo y todo a un precio eso es lo que dona a la gente que ya no quiere las cosas vamos a entrar a ver qué tal nos va porflanzen está troca ah si ah 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 Gracias por ver el video. Salió para guardar unos cochecitos que tengan más valor, muy bueno, un dólar. Y este, un exhibidor, muy bueno, otro dólar. Esta tienda se llama Big Lots, muy buena, miren lo que encontré. Todos estos son los que me voy a llevar. Estos para que ya me iban y los encontré. Aquí están. Camaro SS, muy bueno. Aquí tenemos un Porch, muy bueno también. Otra Caribe, ya con tape. Otra Caribe. Otra Caribe. Otra Caribe. Otra Caribe. Otra Caribe. muy buenas, un McLaren y un custom Datsun 24, 247 perdón muy buenos bueno amigos pues vamos rumbo a la casa ya se acabó esto creo que fueron buenas piezas las que salieron la verdad quedé satisfecho no fui a chacharear bien como quería yo pero espero que la próxima semana vaya voy a hacer este video también, espérenlo pronto lo voy a poner ahí en YouTube un saludo a todos y espero que les haya ido bien en sus cacerías o que les vaya bien en las que van a hacer ahora y no se desanimen y échenle ganas a los Customs también y siempre pa'lante parientes y no se rajen pues saludos de su compa J.D. Hernández aplausos 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 aplausos